El excarcelado Edwin Altamirano exige al gobierno de Nicaragua la liberación de 86 presos políticos, que a su juicio por las condiciones sanitarias de los sistemas penitenciarios están expuestos al COVID-19. Exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos. Sabemos que hay 86 presos políticos, aparte de eso se suman los 9 del caso 19 de julio del 2014. Igualmente se suma también Marvin Vargas, conocido como El Cachorro. Estamos trabajando nosotros en un grupo de descarcelados, conocido como Grupo de Reflexión. Ahora somos Movimiento de Reflexión. Estamos representados a nivel nacional y estamos apoyando a los familiares como a los presos. Sabemos la situación que están pasando, que pasan, todos estos años han pasado los presos políticos del 2011 hasta la fecha. Sabemos que hay un trato de tortura psicológica en la máxima de la 300, que no hay atención. Sabemos que la pandemia ha tocado ya el sistema penitenciario, ya han habido muertos, ya hay presos políticos que están con síntomas del COVID-19 y sin embargo no hay ninguna respuesta por parte del gobierno. Por eso exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos y también que tomen en cuenta la situación de los reos comunes que están pasando, porque también ellos son víctimas de este régimen. Altamira nos refiere que en los centros penales no les están permitiendo a los familiares el ingreso de insumos sanitarios para los reos. Sabemos que es prohibido eso, ya, porque ellos niegan que no hay ninguna pandemia aquí en Nicaragua, pero sin embargo ha habido gente de ellos mismos que han muerto, ya, y están siempre con la duda diciendo que no es, poniendo nombres diferentes a una pandemia que ha afectado no solamente a Nicaragua, sino a nivel mundial, ya, donde miramos centenares de muertos, ya, miramos las noticias, los videos, que están abriendo cementerios nuevos, tenemos un cementerio ahí en un labrele sur, que hay más de 200 hoyos hechos y han estado enterrando del transcurso de antieras hasta la fecha a toda hora. Y son personas que mueren por el COVID-19 que no lo reporta el gobierno. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.